Hay un amor veloz, rápidamente descendiendo por mis brazos, por mi piel Hasta mi corazón para quedarse en él Me hace pensar así en mi costumbre de arrojarme por tus ojos hasta ti Mientras tú crees verme viéndote leer Es un amor real con todos sus detalles que son de ti Y ya es muy tarde ya para que no haga daño dentro de mí Pues siempre estoy en ti, aunque parezca extraño Y pronto en ti, aunque parezca a veces tonto en ti Casi ayer te conocí en ti Pese a la noche y pese al día en ti Pese a mi indiferencia abría en ti Y casi ayer te conocí en ti Hay un amor veloz, rápidamente descendiendo por mis brazos, por mi piel Hasta mi corazón para quedarse en él Me hace pensar así en mi costumbre de arrojarme por tus ojos hasta ti Mientras tú crees verme viéndote leer ¡Gracias!